Bienvenidos a todos los que nos habían acompañado a esta nueva rueda de prensa. La semana ha sido la mejor semana de trabajo que llevamos en estos dos meses prácticamente. Sabemos que el partido va a ser un partido muy complicado y que es contra a priori uno de los favoritos para el ascenso a Liga Iberdrola y que vamos a tener que dar lo mejor de nosotros mismos para poder competir con un equipo como es Málaga. Para este partido seguimos contando con tres bajas para nosotros importantes como son las de la capitana Mireia que creemos que para 1 de octubre estará ya igual que Marta Moreno y luego tenemos también a Violeta que ya lleva cuatro meses después de la operación y ojalá en dos o tres meses pudiéramos tenerla ya con el grupo. Las convocadas han sido Laura, Denise, Yudi, Teres Sánchez, Paula, Ana López, Andrea Totana, Cubrilo, Elena, África, Seira, Requena, Martita, Marina Martí, Lola, Carmen Freneda y Esther. Como he dicho anteriormente creo que la semana de trabajo ha sido muy buena y ojalá y que nos dé para poder competir contra un equipo tan potente y tan fuerte como es Málaga que seguro que al final será uno de los serios candidatos a este ascenso a Liga Iberdrola. En cuanto a, en este caso, o Requena o TN, el haber jugado ya dos jornadas y saber lo que es ganar, ¿esto os hace enfrentaros y jugando aquí en casa contra un Málaga de otra manera que si hubiera sido también un tropiezo fuera de casa? Bueno, está claro que ganar siempre es algo bueno pero no te puedes confiar porque también que en la primera jornada tenemos una derrota no podemos pensar en esa derrota, siempre hay que pensar en ganar pero aún ganando no podemos pensar que siempre va a ser fácil porque tenemos al Málaga, es un equipo bastante complicado, vamos a ser claros pero si trabajamos, como ha hecho Randy, esta semana llevamos un trabajo bastante duro por lo que podemos plantarle cara perfectamente. Requena, ¿se han recuperado las sensaciones de ser un equipo que aprite más? ¿Es un poco lo que parece que faltó contra el Villarreal? ¿Un poco más de intensidad, esas ganas de ir a por todas? ¿Eso se ha conseguido después de ganar a Juan Grande? Cogimos sensaciones ganando allí, también es verdad que es principio de temporada es normal que aún sintamos que nos falta coger ritmo y tal yo creo que las jugadoras dimos un paso para adelante en el fan grande y que sí, tenemos muchas ganas de dar una victoria aquí en casa sabemos que contra el Málaga tenemos que dar lo mejor de cada una y esforzarnos mucho más así que yo creo que sí, que tenemos que echar un pasito más para adelante pero que poco a poco vamos cogiendo sensaciones más buenas. ¿Qué se puede esperar del Málaga? Supongo que también lo habrás estudiado Randy ¿Qué has visto? ¿Qué tiene de peligro? ¿Dónde crees que puede ser su punto débil si vosotros quiera atacar ese punto débil? Bueno, la verdad es que es un equipo que tiene pocos puntos débiles es un equipo que tiene en todas las líneas, tiene jugadoras muy competitivas y la verdad es que bastante cantidad de jugadoras y sobre todo si tuviéramos que destacar algo pues tenemos que destacar la línea de ataque con las tres futbolistas de arriba con muchísima movilidad y alternancia en las posiciones y sobre todo pues bueno, la capitana Adriana Martín es una futbolista veterana, una futbolista que viene de vuelta que sus movimientos pues bueno, van a ser decisivos, seguros y ojalá podamos mermarla y minimizar toda esa calidad que tiene ella ¿Y el llamamiento a la gestión supongo? Sí, la verdad es que nosotros planteamos este partido con muchísima ilusión nos enfrentamos a todo un Málaga, un equipo que contra pronóstico la temporada pasada bajaba a Reto Iberdrola, viene de Liga Iberdrola con futbolistas súper profesionales por lo tanto es un partido que creo que va a ser muy bonito de ver y animaría a toda la gente a venir porque son partidos y rivales y entidades que estamos ante la oportunidad de poder verlos aquí en Alhama en un pueblo tan pequeño que me iba a decir hace unos años que podemos traer a equipos y a rivales de esta envergadura por lo tanto animo a la gente de Alhama y de la región de Murcia a que venga y que disfrute que nosotros vamos a intentar competir lo máximo posible sabiendo que va a ser muy complicado puntuar contra un Málaga por su potencial ¿Hay ansiedad en este caso de la delantera anterior al Chubrilo después de no haber conseguido marcar en las dos primeras jornadas o sabe perfectamente que luego le llegará? No, bueno, al final está claro que las jugadoras de arriba tienen que hacer goles son jugadores como Carmen, como Yelena, como Marina Martín, como Sheila, como Elena ahora mismo, pues bueno, Elena está, como le he dicho, está en estado de gracia lleva cuatro goles en dos partidos seguro que las demás se van a ir animando y sumando poquito a poco la semana de Yelena de trabajo ha sido sensacional al igual que la de todas las jugadoras y seguro que los goles van a llegar antes que después porque tiene calidad y tiene potencial para ello ¡Gracias! ¡Gracias!